Con lo que dices, se me viene a la mente lo que le acaba de decir en la mañanera el presidente a Meme Yamel, que de esto no van a hablar en los medios corporativos y por eso se extiende en sus respuestas ante los planteamientos de Meme Yamel. Por cierto, en unos minutos se va a enlazar con nosotros la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, porque algunas de estas reformas tienen un componente importante en términos educativos y en esto de la nueva escuela mexicana y hacia dónde va la educación pública de México. Por cierto, Ricardo, déjame decir que ya están haciendo una defensa importante en los medios chayoteriles, personajes chayoteriles como Van Pipe, que es el dedo meñique de Carlos Loret de Mola, que se la pasa aplaudiéndole sus sátiras. Van Pipe escribe sobre la crítica Xochitl Galvez. Critican el inglés de Xochitl y elogian el de Sheinbaum. Están conscientes que Xochitl se crió en un pueblo otomí y que fue su esfuerzo el que logró que terminara una carrera mientras Sheinbaum privilegiada practicaba ballet y canotaje universitario. Van Pipe se te olvidó que también estudió por allá en una de las más prestigiadas universidades en su juventud. Pero a ver, me llama mucho la atención que Noti Jazz, a quien le mando un saludo, una comunicadora independiente también con muchos seguidores en redes sociales, escribe lo humillante no es el inglés de Xochitl Galvez, sino tener que defenderla y justificarla después de haberse burlado de López Obrador por no hablar inglés durante todo el sexenio. Y nada más, para que quede claro a dónde va nuestra crítica, voy a rescatar, en redes sociales circula, este artículo con entrevista que le hacen a Xochitl Galvez y que se publica el jueves 16 de abril de 1998 en el Nacional. Y así empieza la nota de Eugenia Pérez Olmos. Su lengua materna es el otomí, ahora ella habla inglés, francés, español y un poco de japonés. Híjole, pues esperemos a ver si el francés o el japonés de Xochitl Galvez está mejor que el English, peñanietesco, perdón por la risita que yo sé que es la que calienta, Ricardo Sevilla. Sí, la verdad es que esto es sumamente burro, yo creo que se levantarían de su tumba Mishimi Ayukyo, Abe Kobo, en fin, los grandes literatos de la tradición literaria japonesa. Yo creo que hay que ser muy responsables con ese tipo de cosas y desafortunadamente Xochitl Galvez no ha sido responsable. Yo creo que ella nunca se imaginó que siendo el espantajo político que es, iba a ser considerada por Claudio Equis González y todos estos empresarios para ser colocada como una piñata, francamente. Yo quisiera buscar las palabras adecuadas porque de pronto están muy enojados y dicen que nosotros somos muy ofensivos y la verdad es que nosotros únicamente estamos colocando un espejo y ellos se están viendo ahí reflejados. Y lo que no les está gustando es precisamente el reflejo de la cevicia que están exponiendo. Se exponen frente al espejo y quedan en un ridículo feroz. Mira nada más qué cabeza dura, qué cara tan cínica esta de decir que hablamos esto, hablamos lo otro. Sin embargo, no somos capaces de afrontar a la propia población. Nos burlamos de la población migrante. El caso de Xochitl Galvez y uno de sus achichincles que justamente lo estábamos mirando el día de ayer. Este personaje que la acompaña, que la defiere, que la exalta, es un agresor simple y sencillamente. Y ella también agrede, se burla, ponen un señuelo, sale corriendo por la puerta de atrás, escapa de la gente. ¿Qué futuro le podría esperar a este país teniendo a una primera mandataria, la primera en la historia de este país que sería? Que huye del pueblo, que se esconde, que se burla, que insulta y que no tiene ideas. Si tú le soltaras, no sé, una mañana este país no sabría hacia dónde conducirlo porque no tiene una propuesta política. Véale a usted aquí dando esa clase de saltitos, saltitos absolutamente ridículos. Ella ha creído que el carisma lo es todo. Sin embargo, no tiene carisma, no tiene astucia política, no tiene inteligencia y bueno, pues no sabe exactamente hacia dónde va. Y bueno, ¿por qué le eligieron? A mí me parece muy obvio porque está colocada ahí, porque es un títere que puede ser manipulada hacia donde estos personajes quieran. Porque un personaje que tiene ideas propias, que tiene autonomía, que tiene inteligencia, no se prestaría a este tipo de estupideces, no se colocaría una botarga y estaría bailando ahí en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, donde sea que se le atraviese, haciendo de payaso. Pero ahí están sus defensores, justamente los payasos que la defienden, el mentado este Van Pipe que nos tiene bloqueados porque nunca aguantan los datos duros, el mentado payaso, los señores estos que están tratando de hacer de tripas corazón. Y pues bueno, siguiendo el rastro del dinero, pues todo nos lleva a Claudio X González y todo nos lleva a los pagos millonarios que le está haciendo a todos estos intelectuales de pacotilla que se están teniendo que tragar su orgullo para poder hacer esta defensa. Yo sé de muy buena fuente que ahí en Letras Libres están enardecidos porque han obligado a Enrique Krause, no lo han obligado, lo han comprado, que es la palabra exacta, lo han comprado para que él esté retuiteando, halagando a Xochitl Galvez, pero está muy enojado. Aún con todo está muy enojado, pero no estará tan enojado que recibe el dinero. En fin, yo veo que están despeñados y hoy en el propio periódico Reforma, así lo tienen que reconocer. Vicente, salió una encuesta ahí donde ponen por los suelos a Xochitl Galvez. Entonces es terrible que ni siquiera ya los medios de comunicación que están pagados para defenderla sean capaces de ver esto. Vea usted nada más, está en 69 por ciento Claudia Sheinbaum. Ella está en un lejanísimo 23 por ciento y bueno, pues el otro personaje ya ni siquiera vale la pena mencionarlo. Pero ahí están y son las encuestas cuchareadas. Imagínate ya en una encuesta real. En cuanto estará Xochitl Galvez, yo no le no 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 creería que llegaría ni siquiera al 15 al 16 por ciento, porque esta encuesta de Reforma pues está completamente cucharada, pero ellos todavía tienen esperanzas. Yo no sé en qué mundo vivirán, en qué realidad virtual, pero seguramente ahí donde se habla de la manera en que Xochitl Galvez se expresa en inglés. Querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, a tus esfuerzos independientes, por favor? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, síganme en X arroba Sevilla crítico, en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche donde vamos a analizar precisamente cada una de estas propuestas y se las vamos a platicar. Síganme desde luego aquí en la familia de Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos al pendiente de la información. Claro que sí, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.